Más información www.osipaco.com Más información www.osipaco.com ...heridos Gente que se resiste y que les permitan un balazo. Los policías, pero como le digo, no se encuentran, ustedes dicen pasan, pero de todos modos eso no le da seguridad a la gente. Sí, sin ningún tapujo, sin nada. O sea, les da lo mismo, si están niños, señoras de la tercera edad, lo que sea, es lo mismo. ¡Gracias!